se lo dije y luego cuando quiso verla con sus propios ojos decidí llevarla a su tumba tú lo viste, también estabas ahí hace 11 años perdí a mi hermana lo siento así es ahora dime por qué buscabas a mi hermana dime, ¿tú sabes de mí? eres el cliente del que la abogada me habló estuviste 11 años en prisión, lo siento ¿pero sabes por qué? ¿por qué estuve recluido 11 años? además de las falsas evidencias por el falso testimonio que tu hermana dio en el juicio espera un momento mi hermana nunca dio un falso testimonio una niña dijo que me había visto disparándole a un hombre su nombre es Vildan Saner ¿de dónde sacaste eso? ¿quién te lo dijo? vamos abogada contesta la pregunta ¿de dónde sacaste a ese testigo? alguien llamó una persona anónima llamó y compartió esa información no podemos estar seguros por supuesto solo quería asegurarme difamación es una difamación ¿por qué difamaría a tu hermana? es fácil acusar a una niña muerta ¿por qué no la dejan descansar? qué vergüenza no está bien ¿qué ganaría? ¿por qué hacerle eso a ella? ¿cómo voy a saberlo? pregúntaselo a quien te dio esa información nunca me enfrentaría cara a cara está bien no estamos diciendo eso solo recibimos una información y la investigamos solo busco respuestas buscas en un lugar equivocado las respuestas no están aquí mi hermana ni siquiera podía mover los brazos en ese momento estaba sufriendo en el hospital no vivió mucho murió una semana después del incidente Dahan espera no corras espera un momento está bien estás enfadado porque no te lo dije pero no te atrevas no te atrevas a ocultarme nada ¿cuál fue el trato? iba a hablar con él y a investigar los hechos eso fue lo que acordamos ¿y qué harías después? ¿y vas a decírmelo? por supuesto eso pensé ¿qué debía hacer? ¿querías que te dijera para que lo siguieras y nos metieras en problemas? ¿cómo te enteraste? tú dímelo primero ¿quién te pidió que vinieras? ya te lo dije no conozco los nombres ¿pero quién era? ¿un hombre o una mujer? ¿joven o viejo? ¿no escuchaste la voz? es mentira nadie te llamó recibiste un papel como este ¿verdad? si quieres encontrar ese falso testigo ven a la dirección que está abajo esto ¿viste quién lo llevó a tu casa? lo deslizaron por la puerta lo vi esta mañana no podemos confiar en una nota y culpar a alguien por esto es verdad pero ese hombre está ocultando algo bueno en realidad me pareció un hombre muy racional fíjate en lo que no dice no en lo que dice ¿te diste cuenta de lo que no dijo o no preguntó? ¿cuándo? ni siquiera preguntó ¿cuándo? dijo que su hermana murió una semana después del incidente ¿y entonces? entonces ¿qué posibilidad hay de que una persona recuerde un incidente que no tuvo que ver con él y que sucedió hace 11 años? ahora te conocen tal vez lo leyó en los diarios ¿puede ser? ¿cómo puedes recordar un incidente de alguien que no conoces? acabas de leerlo y no recuerdas la fecha bien de acuerdo si estás obsesionado con esto eh dame un poco de tiempo te prometo que voy a averiguar quién es Gilmas y descubriremos si está mintiendo o no trataré de investigarlo no es necesario puedo hacerlo solo ¿Daján? ¿qué harás? Ángel ve a casa ahí estaré hablaremos ¿qué harás?